Bienvenidos una vez más a este su programa La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia Bienvenidos una vez más al programa La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia Estamos transmitiendo de la ciudad de Toronto, Ontario con una temperatura bastante, bastante elevada Yo creo que estamos como a los veintitantos con una térmica de treinta grados por lo menos Y se nos viene ese long weekend bastante caluroso Cosa que yo soy la única que está esperando el invierno y la nieve Bueno, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros Viernes tras viernes sabemos que hay muchas actividades, hay muchos conciertos Y también está lo más importante, el partido Y bueno, felicitaciones a la selección argentina que ganó esta tarde Ahora están Chile y Colombia, esperemos los resultados Bueno, en el día de hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial Andrea Ríos, a quien le vamos a dar la bienvenida Bueno, no hacemos el cambio porque si no, no veo nada Este solamente es el show, viste, de hacer el fashion aquí Bueno Andrea, me dijiste, estoy un poco nerviosa, no, las entrevistas son lindas ¿Cómo estás en el día de hoy? Muy bien, muy bien Así que, ocupada Ocupada, ¿no? Muy ocupada Muy ocupada Bueno, yo sé que te están viendo tu familia, tus amistades Y algo interesante que cuando empezamos el programa Bueno, cuando estábamos afuera antes que empezara el programa Estábamos conversando y decíamos que chiquito que es el mundo En el sentido de que tú eres argentina y eres de una de las provincias Las cuales yo más amo que es Tucumán Así es Y de eso estábamos hablando, ¿no? Que fue una sorpresa para mí de que tú fueras de Tucumán Ya que en Tucumán yo donde he adquirido, como te contaba Tantos logros y tantas cosas que he recibido de parte de allí Y tú me decías que estás, que eres de Tucumán ¿Hace cuántos años que estás acá? Hace 18 años Wow, el tiempo pasa El tiempo pasa muy rápido Muy, 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 muy rápido Sí Este, siempre, siempre es así ¿Y has vuelto a Tucumán? Volvimos con mi esposo y mis hijos en varias oportunidades Creo que en cinco, cinco oportunidades estuvimos de visitar a la familia Es un viaje muy largo, muy, bastante, bastante largo Así No, pero no es tan largo el viaje O sea, bueno, las horas normales, ¿no? De lo que es de Argentina a Toronto De Toronto a Argentina, perdón Y después de ahí a... Dependiendo si te quedas unos días en Buenos Aires, de ahí a Tucumán No es tan largo de Buenos Aires a Tucumán Bueno, en avión, en avión, yo me hago en avión Yo creo que es una cuestión de perspectiva, porque viajar con niños... Ah, sí, eso sí No, 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 ahí sí que te doy la razón Ahí sí, ahí sí, no hay... Es algo increíble, ¿no? Pero son cortos O sea, de Buenos Aires en el avión es corto, no es un camino largo Son 13 horas, 12, 13 horas, una cosa así En avión ¿En avión? Sí No, en avión de Buenos Aires a Tucumán Oh, no, de Buenos Aires a Tucumán es una hora y media Es una hora y media, una hora y media, dos, ya No, de acá Lo interesante que estaba antes era el vuelo que estaba directo de Argentina, de Toronto, Buenos Aires Que fue, lo inauguraron el año pasado, en un mes de mayo Pero, lamentablemente, volvimos a los viejos tiempos de otra vez Argentina, Buenos Aires, Chile, Chile, Toronto, o al revés Toronto, Chile, Chile, Buenos Aires O sea, porque ya lo sacaron al vuelo directo, lamentablemente Era más lindo el vuelo directo O sea, yo hice ese viaje y era mucho más interesante Así que, pero, era directo, eso era todo Ahora, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí en Canadá? Yo sé que tú estás muy envuelta en el asunto También, como tuvimos nuestra invitada la semana, hace dos semanas Susel, que estén madres con niños con autismo Yo creo que tú estás en esa misma organización O estás en otra cosa parecida Y que a la comunidad le interesa mucho saber eso Por la cantidad, digamos, de madres y de padres Que tienen niños con autismo Y qué es lo que en sí tú estás haciendo Tus cosas, tus servicios A ver si nos cuentas un poquito Perfecto En este, bueno, yo soy una Board Certified Behavior Analyst O BCBA En este momento estoy ofreciendo servicios bajo el sistema provincial OEP Para niños que tienen autismo Ok Desarrollo programas, superviso los programas Doy servicios en las casas hasta el momento A partir de la otra semana voy a comenzar a brindar servicios en el centro El que estoy abriendo Que se va a llamar Phoenix Development Center Ok Es un servicio que voy a brindar de forma global a la familia Con speech and language pathologists Con occupational therapists Voy a estar ofreciendo servicios para niños Grupos escolares para niños Para prepararlos para que vayan a la escuela Te prueben todas las, lo que necesitan saber Desde el seguido, one step instructions Hasta que se vuelvan independientes Para hacer los deberes Comunicación, cognition, language development Luego también voy a estar ofreciendo servicios para grupos Oh, ok Workshops para parents Y con su ser que tiene el Hispanic Mothers with Autistic and ADHD children Vamos a estar ofreciendo servicios gratuitos de workshops A la comunidad Para los padres Para los padres Lo que a mí más me interesa Porque el behavior analysis no está regulado Ok En la provincia de Ontario En Canadá no está regulado Es poder brindar servicios a las familias Con respecto a dar información En qué es lo que tienen que tener en cuenta Cuando buscan servicios para sus niños Exacto, porque la gente a veces no sabe de eso La gente no sabe de eso Y muchas veces caen en trampas Que pueden ser fatales Con behavior analysis Uno puede, se puede hacer mucho daño Si no se sabe Oh Sí Bueno, esa es una de las cosas que estamos ofreciendo En el servicio al margen de Vamos a Voy a estar ofreciendo también servicio uno a uno Para la gente que quiera Necesite servicios para sus niños Desarrollo de lenguaje Desarrollo cognitivo O sea que O sea Vas a abrir tu propio centro Sí ¿Ya está abierto o lo vas a abrir? La gran inauguración va a ser el 6 de julio 6 de julio El sábado 6 de julio Ya está casi listo Wow Tiene 5500 square feet Es grande Tiene un espacio En donde los niños pueden hacer gimnasia Sus cross motor Tienen un pequeño playground Ventanas A la vuelta del centro Sexto Con ventanas Qué lindo Sí Sí Bastante Bastante Amplio Digamos Ya para O sea Mientras le dan esa Ayuda al niño También Tienen aparte para el padre Para los padres También Hay Viene considerando Cómo se está desarrollando El programa De Autismo En la provincia Estamos esperando De que el ministerio De niños Pueda Brindar servicios Que sean basados A la necesidad De cada niño No Una cierta cantidad De dinero Que va a ser Que no tiene nada que ver Con la necesidad Que tiene el niño O sea Ahora como estamos A los niños Que tienen hasta 6 años Le van a dar 22 mil dólares Al año Hay niños Que la terapia Para un niño Que necesita Comprensivamente O sea 25 horas o más A la semana De ABA Eso le va a costar Cuesta Entre 80 mil Y 100 mil dólares Al año Es una terapia Muy especial Es muy individualizada Va a haber gente Que va a recibir Más De lo que necesita Y otras Que ni siquiera Va a llegar a cubrir Un par de semanas De terapia A los niños Que tienen De 6 años A 18 Le van a dar Solamente 5 mil dólares Al año Al año Al año Unicamente Para muchos Que no necesitan Una intervención Comprensiva Capaz que les sea suficiente Pero para otros Que necesitan No les va a llegar A cubrir Absolutamente nada Es triste Es triste Es triste Yo también soy mamá Y yo creo que Conozco muchos padres Y muchos están Desesperados Porque No hay esperanza Los padres Y los clinicians Seguimos luchando Pidiéndole al gobierno Que vea una manera De De poder arreglar La situación De poder arreglar De poder rever Para que sea en base A la necesidad Del niño Claro Lo que se le brinda Porque es bien Digamos Bien Difícil Lo que se está Aconteciendo Ahora Después que El gobierno Hizo tantos Tantos recortes En esto Yo creo que Ha afectado Mucho Digamos A todos los padres Que tienen A estos niños Con necesidad especial Ahora bien Están ustedes Como agencia Como clínicas Que ustedes Están brindando Ese servicio Y ¿Dónde está El centro ubicado? ¿O dónde va a estar Ubicado? Nosotros estamos Ubicados En La Intersección Más grande Sería La 404 Y Finch Eso vendría a ser North York North York Ahí estamos Ajá ¿Y qué día Es la inauguración? El sábado ¿El sábado 6 de julio? Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 de la tarde ¿Cómo la gente Te puede Conseguir a ti? ¿Tienes alguna página? ¿Tienes alguna E-mail? ¿Algún número De teléfono Que la gente Pueda? Porque Hay muchos padres O sea Que nos ven Que tienen Digamos Niños Con necesidad Especial Y les gustaría Que los ayudaran O tener Un poco Más De información Y qué mejor Que ustedes Que pueden Ofrecer Esa Esa Información Que requiere La persona A mí me gusta Particularmente Dar servicios Especializados A los padres Personales Y ellos Y ellos Me pueden Llamar Directamente A mi Número De teléfono 416-873-6224 Me disculpan Pero Lo sé En inglés 416-873-6224 Ese es Mi número De teléfono Para Que ellos Pueden llamar O me pueden Mandar un texto Y quedamos En algunos momentos Para hablar O pueden Visitarme En el centro Para En este momento Estoy desarrollando Una página web Ah ok Eso importante Pronto va a estar Hay una Tengo una página En facebook Que es Phoenix Development Center North York Ahí lo van a encontrar Te voy a invitar A ese A ese A ver A ver si nos da el tiempo Porque mira Tú no vas a creer Pero ese día Ese día Tengo 5 Actividades Y compromisos Así que Hay que clonarte Hay que Hay que Vamos a ver Que es lo que Vamos a ver Que es lo que hacemos Vamos a ver Que es lo que hacemos Yo tengo comentarios Acá Donde nos dicen Los recortes En afectados Y hace falta Unir Nuestras Fuerzas Para abogar Por las familias Si usted tiene algún comentario O algo que Desee Escribirnos Nos puede escribir Yo lo estoy viendo O si quiere salir En Este Al aire Me puede llamar Al 416 414 0093 Acá Tengo saludos De Susel De María Y que nos da Digamos Donde dice Nos va a estar Dando apoyo Y espacio Para hacer Nuestras actividades De la organización La organización Que pertenece Van a unir O sea Aparte De ustedes Tienen más grupos Digamos A nivel Me imagino A nivel Canadiense Que están con ustedes ¿Verdad? Tenemos que hacer El outreach Para que otros grupos Se nos unan En lo que estoy por hacer También con algunos Clinicians Para ver si ellos Pueden también Colaborar A ayudar En este momento Tan difícil En el que están pasando Los padres Y la familia Para poder brindar El servicio A la gente ¿Qué tipo de servicio? El tipo de servicio Que nosotros podemos brindar Es workshops Hacer awareness Y es importante Que los padres sepan Que lo fundamental Es que los padres Tienen que saber A dónde ir Qué preguntas hacer A las clínicas A los clinicians Para que el niño No salga perdiendo O no salga De alguna manera Lastimado Ya porque los niños O sea Los niños con autismo Digamos Tienen a Escuelas especiales ¿Verdad? Van muchos de ellos A escuelas O a centros especiales Centros terapéuticos Y también Son integrados A las escuelas Depende De la evaluación Que le haga la escuela Es que van a determinar Los objetivos Del padre Del padre Es que van a determinar El placement Del niño En la escuela Muchas veces Van a Hay diferentes tipos De clases Y en base a eso Los ponen Que vayan En una clase Algunos chicos Van al mainstream Classroom Y les va bien Otros niños No pueden Porque tienen Otras necesidades O sea Van a No son O sea Porque hay otros niños Que no están Integrados Con los niños De las escuelas Normales Sino que tienen Otro tipo De educación Aparte El autista O sea Los niños autistas No son así No Ellos pueden Se los tienen Que integrar Se los tienen Que integrar A la comunidad Porque ellos Son parte De nuestra comunidad Se los tiene Que integrar Y quien desarrolle Cómo integrarlo Tiene que ver Hay que ver Tiene que ver Un plan Para integrarlo El niño A la comunidad Tiene que ver Un plan En donde el niño Se lo puede Integrar A la escuela En donde el niño Comience a participar En actividades escolares Si es que el niño Tiene problemas De conducta Es agresivo O tiene Self-injury Hay que hacer Un análisis Para entender Por qué El niño hace Lo que hace Para que se le pueda Enseñar A comunicarse Para poder bajar Todas esas conductas Para que pueda Participar En la escuela Para que pueda Participar En la comunidad En general Eso es bueno O sea Eso es lo lindo Que tiene Digamos Este país Que lo integran A la sociedad Como hablábamos Al principio Antes de Entrar al aire Hay muchos países Y en Argentina Era uno de los países Que a veces Recién en este momento Como que están aprendiendo A integrarlos A la sociedad Porque hacía Muchos años atrás Que no estaban Integrados En la sociedad Entonces hay Diferentes Programas Diferentes Actividades Que poco a poco Los van Integrando En lo que es La sociedad Pero como dijiste Algo muy importante Recién El padre Lo más importante Acá Es el padre También que tiene Que ser educado Sí En esa En esa área Como un padre Digamos Cuando El padre Primerizo Que tiene Que tiene Ese niño Con autismo Cómo Pueden Ayudarlo Y que se enteren O sea Porque también Hay otro factor Aquí Que hay muchos padres Que vienen Y lamentablemente No son fuertes Como lo que ustedes Están haciendo Porque no solamente Digamos En inglés Sino que también En español Para la comunidad Latina Nosotros en el centro Tenemos Tengo gente Que habla francés Yo hablo español Hindi Y coreano Ok O sea Que hay bastantes lenguas Que están Juntas Para poder ayudar Y eso Es lo más importante Por hoy Y yo creo Que a los padres Que tienen hijos Con necesidad especial Pueden acercarse Estas clínicas Donde les dan Como tú dijiste Cosas de manualidades Que les dan Tantas cosas Tanto para el niño Como para el padre Así es Es importante Cuando el niño Se le da terapia El padre Tiene que estar envuelto El padre Tiene que saber Tiene que participar Tiene que Se le tiene que educar Claro Porque No No tiene Ningún valor En donde La terapista O los terapistas Vayan a la casa O en el centro terapéutico Claro Les enseñan Les enseñan Al niño A pedir Por Comida Por ejemplo Si es que No se los va A instruir Al padre En cómo Hacer Para que el niño Use el lenguaje Para pedir algo Que quiere Claro Es muy importante Eso La comunicación Entre padre E hijo Ahora Hay niños Que tienen autismo Que también son Sordos O mudos También trabajan En esa área Con gente Que hable El sign language También Nosotros tenemos Estoy trabajando Con speech and language Pathologists Y les enseñamos A esta gente A cómo comunicarse Claro Tenemos gente En la cual Chicos que no pueden Hablar No emiten sonido Entonces usamos Otros medios Para hacer que ellos Se comuniquen Con nosotros ¿Cómo nace Este amor Digamos Esta pasión En ti Para ayudar O para haber estudiado Esta carrera Para ayudar A personas Con necesidad Especial Yo soy Maestra Cuando llegué Aca a Toronto Comencé Trabajar En una escuela Y había niños De los cuales Tenían conductas Que yo no entendía No entendía Y los quería ayudar Querían Ayudarlos Había El currículo Que tenía que enseñarles Y ellos no podían No aprendían Y eso generó Curiosidad en mí Eso generó Bastante curiosidad En mí Que me llevó A estudiar Me llevó A hacer el curso En el Seneca College Comencé A trabajar Con niños Como terapista Luego seguí Como senior therapist Y luego hice Mi maestría En la universidad En la educación Y en el autismo En la universidad De Massachusetts Lowell En los Estados Unidos Y fue así Que comencé A generar programas A desarrollar También trabajé Trabajo con niños Pero también Trabajo con adultos Trabajé en treatment homes Para la gente Para la gente que tiene Problemas severos De comportamiento Y me fascina Me fascina A trabajar con ellos El ver Cómo los programas Que genero Que superviso Pueden cambiar Te cuento una anécdota Tengo en este momento Un paciente Que cuando entró Conmigo a mi programa Hace más de un año Lo único que comía Era papas fritas Papas fritas Se queman pan Una cosa de pizza Era lo único que comía Entonces Comen Generé un programa Para que expanda Su repertorio de comida Y ahora come Bananas Come Yogurt Come Blueberries Come ensaladas Y ahora también Se prepara su pequeña comida Se prepara su ensalada Le enseñamos a cortar Las vegetales A mezclarlo Y él ahora come Lo suficientemente Como para que no Tenga Deficiencias nutricionales Y para que no necesite Médicos O sea Los servicios Que nosotros brindamos Son servicios Que no tan solo Lo ayuda al niño A la persona Sino que también Hace que Previene Que en el futuro Esta persona Este ser Este niño Requiera más cuidado Claro Requiera más cuidado Médicos Requiera más cuidado De gente especializada Claro Por supuesto Porque necesita ¿Sí? Y a veces necesitan ellos más Este En esa área ¿No? De que Yo comentaba Con la Con su ser Cuando estuvo en el programa Tener personas Con necesidad especial A veces ellos Se crean O O se crean Digamos En esa En esa forma De que tienen Una Les gusta algo Y mantienen Por ejemplo Yo le explicaba A ella Que en el caso De Marco Yo le compro Si a él le gusta Algo Un pantalón O una Una camisa Y a veces Uno como padre A veces sufre Porque A él le gusta tanto Que tú tienes que Comprarle dos O tres O cuatro De la misma El mismo color Y la gente A veces puede pensar Que el niño Anda siempre Con la misma ropa Pero no es así Ellos tienen Ellos se Se crían con eso Eso es algo Como que es muy Muy de ellos Y es un poco complicado Para los padres Porque Y entonces A veces la gente Y también Estos programas Yo digo que Enseña mucho También a la sociedad Porque la sociedad A veces dice Bueno Siempre anda La criatura Con la misma ropa Y no No es que anda Siempre con la misma ropa Sino que Se la cambia Pero es la misma Lo que ellos les gusta Y enseñarles Y explicarles A que Tienen que cambiar O que Tienen que buscar Otro color O lo que sea Tarda Porque en la mente De ellos O sea No es Hay que tener Esa paciencia Y ese amor Para enseñarles Y para estar Con ellos permanentes Enseñándoles Así es Que ese es tu trabajo Sí Sí Y es también Enseñarles A los padres Que tengan paciencia Con sus propios niños Porque por ahí No Quizás no pueden llegar A entender El por qué El niño quiere usar Siempre el mismo pantalón Claro Siempre la misma remera Eso es el problema O sea Que Uno Uno digamos Como papá Uno lo entiende La gente de afuera No lo entiende Entonces por eso digo La importancia A veces De De traer personas Que estén envueltas En esto Y puedan ellos Entender O sea Y puedan explicar Como tú estás explicando Lo que es Una persona Y especialmente El padre La familia Es un proceso Porque no solamente El padre Sino que también Después viene El núcleo familiar Que también tiene que aprender A lidiar Cuando tienen un niño Con una necesidad especial Sí Un programa En el que estoy gestando En este momento Es para Reconstruir relaciones Entre hermanos Claro Que es eso Ha sido mi experiencia Y tengo gente En la cual estoy comunicada En la que está buscando Este servicio Y que necesita En realidad Es el niño Que tiene Autismo Tal vez Tiene Un sibling Un hermano Que no se llevan bien O que tienen Que no se llevan bien Pero ¿Cómo no se llevan bien? Te doy un ejemplo El sibling El hermano El niño Que tiene autismo Capaz que por alguna Falta de comunicación Hace algo Que al hermano No le gusta Y que a lo largo Genera Esa Desconexión De hermanos Y es Reconstruir Las relaciones Extraerlos A los hermanos A que De a poquito Comiencen a A envolverse En situaciones Positivas Y creer Y generar De nuevo Esa Relación Positiva Muchas veces Los niños Tienen comportamientos Tan mal adaptivos Que asustan A sus hermanos Asustan A sus hermanos Eso es lo que sucede Bueno Bueno Pero ahí entramos En otro En otro En otro Punto Porque Yo creo que Son los padres Que tienen que Que enseñarle A los otros hijos Que su hermano Es un poco diferente O su hermana Y no tenerle O sea Hay que ver Ciertas cosas En el En el comportamiento De los niños Que los hermanitos O sea Yo lo digo Por mi propia experiencia Porque a mi me pasó O sea Con el caso de Marco Marco es un niño Que como siempre lo digo Nació con el Síndrome de Down Y lógicamente Cuando yo tuve Los otros El más grande Yo tengo Dos otros niños más Ya Hombres y mujeres Ya con su propia familia Pero Lógicamente Ellos también Tienen que aprender O sea Los padres Yo creo que Ese es el trabajo Del papá Y de la mamá De enseñarle A los hermanitos Que su hermano Es diferente A ellos Eso también Tiene un rol Bastante importante A lo que yo veo Es que Por lo general Este tipo de Problemas Cuando los niños Que tienen problemas Son más grandes Son más grandes Son más poderosos Y el hermano Que no tiene No tiene autismo Es por lo general El más chico Entonces lo que yo veo Es que El niño más grande Es fuerte Es poderoso Entonces Volpea a su hermana Volpea a su madre Entonces se genera A esa Que por más Que por más que el padre Le diga Al niño Tu hermano Tener paciencia Con tu hermano Tu hermano Es así Tu hermano Es así Lo mismo va a generar Ese Esa sensación De miedo De Bueno Bueno A veces sucede Digamos Pero Yo Me inclino más Que esto es Un trabajo Digamos De los padres Sinceramente Acá me están escribiendo Los hermanos Llevan mucha presión A causa del autismo De sus otros hermanos Estos niños Tienen Sensory Presión A causa del autismo De Otros Hermanos Ok Este Yo creo Que Aquí Digamos Prácticamente Hay muchos factores Y el factor Es Este Digamos La educación Tanto Para el padre Como Para Los hijos Y eso es algo Que Ustedes están haciendo Una labor Muy Muy Pero muy Muy grande Muy linda En el sentido De que Este Le dan Esa oportunidad Al padre A la madre Aprender Y a veces Cuesta decir Que A conocer A su hijo Porque muchos De los padres Tienen a su hijo Pero realmente No lo conocen Cuando tienen Estos problemas Y eso O sea Ustedes están Haciendo un trabajo Maravilloso En el sentido De que Están ayudando A la comunidad De una O de otra manera A ser parte Integrarlos Y que ellos También Se integren Y otro De los casos Otra de los puntos Más importantes Que por muchos años Yo he visto acá Y te lo digo Porque ya Marco Ya va a tener 40 años Es el siguiente Muchos de los padres O sea Yo creo que Que ha pasado Ya esa etapa Ha pasado esa ola De que muchos De los padres Años atrás Estoy hablando 39, 38 años atrás Quien tenía un hijo Así se avergonzaba Hoy por hoy Como que están saliendo Y como que el padre Ya no tiene esa vergüenza Pero aquí en Canadá Había Aquí en Toronto Habían Familias Que tenían A sus hijos Encerrados Y eso es triste Es muy triste Es algo que Que te parte el corazón O sea Yo lo he visto Me ha tocado vivir Y por eso Me viene la necesidad Hace muchos años De hacer un programa Exclusivamente Y ponerlo Hasta incluso A Marcos En la En la En la programación Y andar con él En los eventos Aunque yo sé Que a muchos No les gusta He tenido que pasar Muchas cosas Pero He sacado Digamos eso Que la gente No tenga vergüenza De tener A sus hijos Y sacarlos De He visto Familias Que los tienen Encerrados Y sacarlos Y sacarlos Y decir Bueno Hay que salir Como te digo Yo he tenido Hasta incluso Me he peleado Con muchas organizaciones Porque a veces Te dicen No es bienvenido ¿Por qué no es bienvenido? Ahí está Entonces Y bueno ¿Y por qué? Y ahí Empezar a luchar Empezar a esto Se ha pasado Cada cosa Hace poco Alguien me dijo ¿Por qué no Escribe un libro? Algún día Voy a empezar Las historias De Marco Pero Este Yo creo que Lo que ustedes Están haciendo Están animando Al pueblo Están animando A tanta gente A tanta gente Que realmente Necesita Y que necesite Escucharla Y ustedes Tanto tú Como su ser Son la voz En estos momentos Para que tengan La comunidad latina Como tú dijiste No solamente La comunidad latina Sino la coreana La indiana En su propia lengua Y que esto sea grande A ver qué comentarios Tengo acá La comunidad latina Necesita hablar Sobre el tema Gracias por hablar Con tanta honestidad Yo diría que Sí es Es cierto Pero yo diría que Los que tenemos O familia O que tenemos Cercanos Gente con necesidad Especial Hemos pasado Hemos sufrido Y sabemos Lo que es eso O sea Yo doy gracias a Dios Porque Ustedes empiezan Ahora Pero hace 40 años Esto no existía Y era más doloroso Años atrás Había que 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 enfrentar Las cosas Como Como vinieran Y Había diferentes Organizaciones Yo me acuerdo No sé Sucel Tú estás en línea ¿Todavía existe Sore Place? Sí, todavía ¿Todavía está? Todavía está Ah, ok Está en línea Este Y eso era La única agencia Que había En la que 39 años atrás Era Seed Children Y era Sore Place Era la única La única Escuela La única Agencia Que había Con Con Personas Con necesidad Especial Y te tenías Que someter A todo ello A eso Y a veces Te tocaban gas O social worker Yo me acuerdo Que un día Eché a una Porque lo trataban Mal Entonces Este Pero gracias a Dios Que ahora viene Una nueva generación Viene una nueva etapa Y vienen ustedes Con todo esto Que será Algo maravilloso Para Para todas las comunidades Y para la comunidad Latina En especial Gracias Así que yo Lo felicito La felicito A ti A Susel Y a todo El equipo Que están Y me imagino Que tendrán Médicos Y psicólogos Y todo esto En la En la Que se Si Tenemos Contactos Tenemos Para hacer Referrals Tenemos Médicos Que nos Hacen Hacen Referrals De los Niños A la Clínica Yo también Hago Los Referrals Para los Assessments Que yo No puedo Hacer Oh Ok Si Los Psychological Assessments Debido A Boundaries No Puedo Hacer Pero Eso Lo hace El Psicólogo Al que Derivamos A las Niñas Eso Está 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 Interesante En el Sentido De que De que Este Es muy 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 Bueno Digamos Para 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 toda La comunidad José María Le quiero hacer Una pregunta Tengo una Persona Que me Está Preguntando Si me Puede Llamar Para Para En Que Número Me Puedo Llamar A Mi celular Ok Y que Lo pongo El speaker A la radio ¿Cuál es el número De la radio? No Es que No Lo tengo Acá 647 857 Ok Sucell Pueden Llamar A 647 857 4454 Si quieres Salir Al aire Y preguntar Algo Acá Te va A atender Y te va A poner Al aire Ok Entonces Este Yo La verdad Que Me siento Muy 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 Como te Digo Más que Contenta Emocionada Porque Sé La ayuda Que ustedes Van a Brindar A la Comunidad Lo Y eso es algo Que es una Es una Es una Es una bendición Realmente Así que Adelante Y Y yo creo Que van a venir Muchos Muchos Más Mamás Y papás De todas Las comunidades ¿No? Ahora Para Para Las cosas De Para el verano ¿Ustedes Tienen alguna Alguna actividad Para los niños? Ok Tenemos entonces Ok Adelante Hola Hola Susel ¿Cómo Estás Querida? Hola ¿Cómo Están Las dos? Hola Susel Un gusto Escucharte Estoy Escuchando Todo Primero Que todo Quiero Hacer las Gracias Normal Por Darle Un Espacio Andrea Bien Bien Los estoy Escuchando Y Me gusta Mucho La Conversación Muchas Gracias Normita Por Darle Un Espacio Andrea Para Hablar De Su De Su Academia De Su Trabajo Como Clinician Andrea Tiene Mucha Experiencia Y Puede Darle A Las Familias De La Comunidad Latina Una Idea Más Específica De Lo Que Es La Terapia Intentiva Para Mínos Autistas Terapia 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 Ocupacional Nosotros Estamos Muy Atlantidos Con Andrea Es Una Mujer Muy Humilde Pero Con Un Corazón Grande Y Quiere Cooperarnos Para Poder Dar A Los Padres A Traves De Hispani Mother Autistic And ADHD Children Or Serial Y Darnos Un Espacio Para Comenzar Esta Conversación Sobre El Autismo Y Educar Más A La Familias Sobre El Tema So Andrea Lo Estás Haciendo Fenomenal Es Un Trabajo Siempre Digo Que No Hay Yo En Equipo Esto Es Algo Que No Puedo Hacer Sola Es Un Trabajo En Equipo Susel Es So Sos Vos Son Mis Speech And Language Pathology Mis Senior Therapy Son Es Grupo Es Un Equipo Yo No Puedo Ser Sola Todo Lo Que Hago En El Cuarto También Está Susel Querida No Te Así Que Susel Tú También Estás En 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 Esta Organización Verdad Si Porque El 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 Problema Es Si El Problema Es Que Es Importante Si 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 El Problema Es Que Es Importante Preparar Y Hablar El Tema Porque También Es Una Parte Fundamental Del Tratamiento Sobre El Autismo Y Si No Hablamos A Los Padres Que Es Lo Que Hacen Organizaciones Como Los Tóyos Es 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 Imposible Buscar Ayuda Terapéutica O Clínica Yo Voy A Hablar De Eso Y Andrea Puede A Sus Perspectivas Desde El Punto De Vista Como Clínico Sobre La Terapia Intensiva Del Optismo Ok Ahora Este Centro Digamos Tiene Un Límite Para Edad O Va Todas Las Edades Niños Adultos Seniors Tengo Niños Los Niños Van A La Escuela Hasta Los 21 Años Después Tengo Programas Vocacionales Para Gente Para Enseñarles A Conseguir Trabajo Desde Escribir El Resumé Hasta Cómo Se Van A Introducir A Su Empleador Hasta Dónde Mirar Si Es Que No Pueden Mirar Los Ojos Tengo Este Programas También Hago Subtitulación Técnica A 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 hay muchísimo muchísimo eco estamos queriendo audio issues ok, bueno Susel te agradecemos muchísimo por tu participación y entonces sigo con Andreita acá preguntándole gracias ok, bye bye Susel entonces como nos ibas perdón como nos ibas comentando tienen para todas las edades desde niños hasta adultos entonces a todos y cuando empezamos justo en el tema para el verano tienen programas especiales para los niños, para los adultos porque ahora que empieza el verano a veces necesitan un poquito más de de actividad como podríamos decir comenzamos con los programas en agosto o en agosto recién comenzamos en agosto recién comenzamos sí hacen salida con los niños hacen cosas vamos a hacer programas en los cuales lo vamos a continuar preparando los niños para la escuela mientras hacemos actividades que son fun para ellos salidas salidas también pero hay que darle una estructura al niño para que cuando se reincorpora la escuela en septiembre no sea tan difícil ahora hay muchas personas como tú sabes tú estás educado acá como muchos de nosotros nos hemos educado acá que para tener este digamos o están estudiando o algo a veces necesitan este completar los créditos académicos ustedes reciben voluntarios en la institución para para que obtengan los créditos académicos que a veces necesitan así es y también tengo alumnos que están estudiando occupational therapy behavior therapy y eso hace que los costos sean menos para la familia es algo que o sea son buenos porque a veces hay mucha gente que también les gusta hacer este tipo de voluntariados entonces se pueden poner en contacto con ustedes se pueden poner en contacto sí ya o sea requieren ustedes le piden el resumen y le piden todas las cosas para el voluntariado sí el resumen y también tienen que hacer una good police screening oh ok eso es también lo tienen que hacer ya lo tienen que hacer porque eso es muy importante cuando trabajan con niños con niños sí 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 no porque a veces te pregunto a veces la gente piensa que bueno para hacer un voluntariado si no voy a ganar nada pero hasta para el voluntariado en estas áreas se necesitan el récord criminal se necesita el resumen y se necesitan otras cosas más o sea no es nada más ir y presentarme voy a trabajar no 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 sino que hay hay requisitos hay un proceso hay un proceso como todo aquí como todo como todo en Canadá es un proceso y es todo lo que el papelerío pero esto es importante y bueno yo estoy también no solamente digamos en el área de lo que es radio sino también en televisión y sería bueno en estos momentos sé que me anda viendo mi productor querido de televisión que te hagamos una una ¿cómo es que se llama? una entrevista que podamos ir al centro y hacerte una entrevista y ver digamos que la gente se entusiasme de ver el trabajo porque no solamente a veces uno dice bueno es una entrevista pero a la gente le gusta mucho ver las áreas que trabajan como hacen y todo eso así que uno de estos días te vamos a estar visitando ahí con las cámaras para que nos des un tour y para que la gente también se anime y la gente también sepa dónde está la oficina y dónde está y cómo ustedes trabajan porque eso es importante es como todo cuando uno va al médico uno le gusta ver hasta incluso cuando hasta incluso cuando uno tiene las mascotitas le gusta llevarla y ver primero cómo es la clínica si se siente bien con el veterinario con todo y es como todo y en este caso también es esa que los padres a veces dicen bueno ¿dónde voy a estar? y que esto y que lo otro entonces para que vean y para que tengan una visión mucho más clara de lo que es el centro si nos puede repetir el nombre otra vez la dirección el teléfono cómo te consiguen si tú tienes web page si tienes facebook si tienes instagram tú sabes el hispano es muy curioso el hispano es muy curioso somos curiosos somos curiosos el centro se llama Phoenix Development Center está ubicado en 100 Tempo Avenue esto es North York el teléfono que pueden llamar es 416 873 6224 en mi celular en facebook nos pueden encontrar como Phoenix Development Center North York estoy fijando si el web page tiene web page tiene web el web page que va a tener es phoenix-center.ca está siendo desarrollado en este momento ok en facebook es Phoenix Center North York así me encuentran ok entonces la gente si te si te si te busca como te puede encontrar en tu número de teléfono no sé si lo dijiste si lo dije ya lo repito es 416 873 6224 ok su cell también va a estar trabajando con ustedes ok entonces el teléfono de su cell es 647 785 0007 también se puede comunicar con ella y contigo para que puedan desarrollar y que puedan hablar ahora yo siempre le hago a mis invitados para cerrar el programa la pregunta del millón como yo siempre digo cuál es o cuál ha sido durante todo este proceso de tiempo que tú tienes el momento más satisfactorio en tu vida con este tipo de personas con necesidad especial yo creo que es todos los días cuando veo el progreso de los niños cuando el padre me dice mi hija me ha pedido agua sola sin tironearme del brazo me pidió agua que la mamá me diga mi hijo comió ensalada hoy mi hijo se pudo atar las trenzas solo mi hijo puede pedir un poco más usando su medio de comunicación su ipad son todos los días la vida está hecha de momentos es lindo trabajar con ellos es lindo son seres puros ahora cómo te sentí digamos porque hubo un cambio también hubo un cambio muy podríamos decir diferente en tu vida porque si enseñabas en clases con niños normales a enseñar otro tipo otra cómo te sentiste al cambio me gustó te gustó me gustó y por eso que fuiste escalando escalando más y llegar hasta lo que tenés quería aprender más quería saber más me quería perfeccionar más quería y por eso es que estudié saqué mi certificación que la tengo desde hace 7 años estoy trabajando en el tema desde hace 14 años ya trabajando con niños con niños especiales con adolescentes especiales con adultos especiales wow qué lindo la verdad que hermosa hermosa labor la que la que haces y realmente yo creo que en cierta manera es un apoyo muy muy grande para toda la comunidad y qué te puedo decir o sea como dije al principio yo estoy emocionada porque veo que la comunidad poco a poco está creciendo cada vez somos más latinos y también hay personas que tienen ese sentir ese deseo esa pasión de ayudar como ustedes tanto tú como Susel están ayudando y hay mucha gente más envuelta en esto gente que ha prestado sus servicios para producción profesionales en lo que es el periodismo y tantas tantas organizaciones y personas que están interesadas en esto y que qué lindo que el año que viene puedan tener un centro mucho más grande y poder que ustedes cuando hagan la actividad que inviten a los medios y porque esta gente realmente lo necesita así que qué consejo tú le darías a las personas que están estudiando o a los jóvenes que están estudiando qué consejo tú le darías a los jóvenes o personas que están estudiando a veces dicen bueno voy a estudiar una cosa pero no estoy todavía seguro y tú las animarías que estudiaran lo que tú estudiaste para trabajar con personas especiales yo creo que si es que tienen ese sentido porque no todos tienen ese sentido así es exactamente yo creo que si es que ellos tienen la vocación de ayudar a gente esto es de ayudar claro esto es de ayudar a gente esto es de ayudar esto es de mejorar la calidad de vida de la familia al fin y al cabo es un llamado mi trabajo no es de 9 a 5 mi trabajo es las horas que estoy despierta porque es ir a mis clientes y es pensar y es estar buscando las maneras de solucionar los problemas cómo mejorar ciertas cosas es un llamado para mí para ti claro bueno se tiene que tener la vocación todo es lo más importante es ese sentir esa vocación esa pasión que ustedes le ponen porque si no de lo contrario no funcionaría esto sino que tiene que tener esa pasión ese deseo ese sentir ese llamado como tú lo has expresado de estar con esta gente con necesidad especial no es fácil porque no es fácil a veces uno pasa momentos y situaciones complejas pero ahí donde está es como el que es enfermero tiene que tener esa pasión ese llamado esa pasión que hay que todo para estar para hacer todo lo que hace el trabajo del enfermero y en el caso de ustedes también o sea a veces hay que lidiar con los niños con la gente adulta porque son especiales y la verdad que es un hermoso hermoso trabajo ¿viste? no fue tan difícil la entrevista estaba nerviosa pero ya la cosa ya ya cambió así que bueno Andrea yo te doy muchísimas gracias por tu tiempo sabemos que estamos en un long weekend y que muchas personas están disfrutando de este maravilloso digamos tiempo que hay en en Toronto y bueno muchísimas actividades como las que hay y conciertos y todo pero gracias por haberte tomado tu tiempo para estar en la voz amiga y poder explicar a la comunidad que todo o sea nada yo siempre digo nada es imposible todo es posible cuando uno se pone en la meta y como lo dije en yo siempre tengo un lema que lo doy tanto en mi casa como a mis estudiantes como a los alumnos como a todos siempre digo hace hace muchos años alguien me preguntó un alumno me preguntó y me dijo doctora cuál ha sido el éxito en su vida y a veces todos esperan que tú le des un un sermón y no el éxito en mi vida yo siempre digo siempre lo digo si usted quiere llegar a tener éxito en la vida yo le doy la clave y son 3D y el estudiante 3D le digo sí 3D y cuáles son decisión determinación y disciplina así es o sea mucha gente tiene la decisión y también tiene la determinación pero es muy difícil la disciplina y ahí no está el éxito cuando uno es disciplinado hacer voy a hacer esto voy a trabajar en esto voy a seguir en esto porque la disciplina en uno entonces eso es lo que lleva y es como lo que ustedes hacen es una decisión que ustedes tomaron es una determinación y ahora es la disciplina que ahora ya la pone y podríamos ponerle la cuarta D que es una devoción vamos agregando la D entonces algo muy 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 lindo y bueno y también me dijiste también que tu sentir es extenderlo a tu provincia también este programa a Tucumán a Tucumán sí esos son sí tengo un sueño sí un sueño que no creo que esté lejos de la realidad de concretarse en algún momento yo creo que no yo creo que podemos trabajar en esa área este yo tengo un viaje pendiente para para Tucumán el año que viene si Dios quiere este así que este podemos hacer varias varias cosas y yo creo que tus sueños se pueden llevar a cabo porque es lindo también lo que tú has hecho aquí llevarlo a otros lugares así que vamos a contar contigo su ser prepara las valijas para el año que viene para Tucumán desde ya desde ya te estamos diciendo así que ya tú sabes este y si hay que llevar a los niños pues los llevamos no hay problema pero bueno muchísimas gracias una vez más por haber compartido en la voz amiga y esperemos que cuando ya sea la inauguración o cuando vamos a ver cómo va después que puedas venir y contarnos cómo fue este que vengas tú y su ser juntas para que nos cuenten cómo fue todo esto y cómo va creciendo y se va organizando el desarrollo del centro así que muchísimas gracias y bueno que tengan ustedes también un hermoso fin de semana sabemos que está bien este complicado con tantas actividades que tenemos pero ahí vamos tratando de de poder este cumplir con todos los con todos los apuntes con todos los citas que tenemos los apoyos que tenemos así que muchísimas muchísimas gracias los espero entonces el viernes que viene con otro interesante tema muy este para la comunidad latina se acerca también dentro de una semana o dos semanas una obra de este que está que se está llevando a cabo así que vamos a tener a los protagonistas de lo que es la la carrosa que es una novela argentina y bueno los esperamos entonces la semana que viene con otros nuevos invitados que tengan un feliz y hermoso long weekend nos vemos bye gracias 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 por suscribir con la doctora norma alicia escríbame a norma alicia arroba no joys punto com o llámeme al 416 414 0093 chau